Es un gozo para este servidor poder saludarles en esta oportunidad. Y estamos iniciando nuestra serie de dos semanas, Apocalipsis, una carta de amor. Hemos venido de lejos y estamos felices de estar aquí. Y el tema que vamos a estudiar a continuación se titula, el día en que la tierra fue invadida por seres extraterrestres. Usted dirá, ¿y eso cuándo fue? Vamos a ver qué dice la Biblia cuando fue el día en que la tierra fue invadida por seres extraterrestres. La primera declaración, la primera declaración que la Biblia hace, cuando usted abre la Biblia, ¿qué es lo primero que Dios dice en su palabra? ¿Qué es lo primerito? ¿Con qué declaración abre Dios su santa palabra para nosotros? Génesis 1, 1. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Lo primero que Dios dice en su palabra es que Dios es, ¿es qué? Creador. Dios es creador. Dios es creador. Creador. Ahora, estamos viviendo una época de grandes adelantos científicos. Y es triste ver documentales maravillosamente elaborados, investigaciones en el fondo del mar, en lo profundo del universo. Vemos los canales educativos de televisión que nos muestran todo el universo, nos muestran las cosas microscópicas y todos nos lo muestran diciendo que venimos de dónde. De la evolución. Ahora, mire, pareciera que hay una contradicción entre la ciencia y la Biblia. Pareciera, pero no hay tal. La verdad es que la Biblia y la ciencia no se contradicen. Pero entonces, ¿por qué la ciencia dice una cosa y la Biblia dice otra? Les pongo un ejemplo. Miren la aparente contradicción. Por ejemplo, cuando los científicos concluyen que la vida sobre la tierra, la vida en nuestro planeta tiene 10.000 millones de años. Eso dice la ciencia. Investigaciones profundas, hombres ilustrados, expertos, estudiados, hacen investigaciones con base científica y dicen la vida en la tierra tiene 10.000 millones de años. Y la palabra de Dios dice que la vida en la tierra tiene 6.000 años aproximadamente. La Biblia. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que esa contradicción es aparente o es bien profunda? ¿Será que hay un abismo entre lo que dice la ciencia y lo que dice Dios? ¿Pero por qué? No, realmente no hay contradicción. Lo que sucede es que hay un pequeño detalle que hay que analizar para descubrir por qué. Realmente la ciencia no está inventando nada. La ciencia toma el telescopio más potente y fotografía una galaxia. Y dice, Dios no existe. Las galaxias se formaron de una explosión. Primera explosión que construye. ¿Sí ven qué bonita le quedaron las frutas a la gran explosión? Abra las frutas así y mire por dentro las diferencias de las frutas en formas, tamaños, colores, sabores. Increíble que todo el género de frutas que conocemos hayan salido de una explosión. La primera explosión que construye frutas tan ricas y deliciosas y altamente vitamínicas. Ojalá todas las explosiones fueran así, que en vez de destruir construyeran. ¿Sí o no? Sin embargo, los grandes científicos dicen que venimos de una gran explosión. Pero la Biblia dice, en el principio creó Dios. Ahora miren esto, hermanos. ¿Por qué esta aparente contradicción? Realmente cuando los científicos fotografían una galaxia, ellos no están creando la galaxia. Ellos ni siquiera la pusieron ahí. Solo la miran y le toman una foto. Y la ciencia lo que hace es descubrir lo que Dios hizo. Y cuando los científicos abren el corazón humano, no están inventando el corazón. Solo están descubriendo cómo Dios nos hizo. Y así todo. La ciencia lo que hace es descubrir, descubrir lo que hace 6.000 años creó quién. Dios. Pero de todas maneras, ¿por qué la ciencia dice que la vida en la Tierra tiene 10.000 millones de años y la Biblia dice, no, solo somos 6.000 años? Una gran diferencia. Es como tener 10.000 millones de pesos y 6.000 pesos. Una diferencia muy grande. ¿Por qué la aparente contradicción? Miren esto. Imaginemos que tomamos un grupo de científicos, los metemos en una máquina del tiempo y los mandamos de viaje en el tiempo al pasado y llegan al Edén. Imagínate, un grupo de científicos del siglo XXI viajan en una máquina del tiempo al Edén y salen de la máquina del tiempo y wow, el Edén. Qué hermoso, el jardín del Edén. Todo lindo, las cascadas, los lagos, los riachuelos, los árboles, los animales, todos mansitos, los leopardos, los tigres de bengala, todos ahí. Y llega Dios y le dice, señores, bienvenidos, han sido traídos para que ustedes hagan un experimento científico aquí en el Edén. Y ellos le dicen, ok Dios, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Miren ese hombre que está ahí, es Adán. Wow, Adán, alto, fuerte, simpático, acabaito, creado por Dios. Entonces Dios le dice, ustedes van a examinar a este hombre que es Adán, lo van a examinar, le van a hacer todas las pruebas y exámenes que quieran. Y ustedes van a concluir entre todos la edad de él. Bien, la edad. Ok, rodean los científicos a Adán, lo pesan, lo miden. Hay ortodoncistas en el equipo de científicos, así que le abren la boca, los dientes, la muela cordal, todo está. O sea, a ver, si usted está allí en ese grupo de científicos, ¿será que Adán era un bebé que gateaba? Da, 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 da. Por el césped del Edén. ¿Adán era un niño que se colgaba de los árboles del Edén? ¿Adán era un joven adolescente o un hombre adulto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo era Adán? Era un hombre adulto, hasta tenía esposa. Allí está la esposa, ese es Eva. Así que Adán es un hombre adulto desarrollado. Así que lo analizan, a ver, si tú hubieras estado allí en el equipo de científicos, ¿qué edad tú le pones a ellos? O sea, más o menos su apariencia. ¿Cómo sería Adán? ¿Cómo de qué edad? ¿Cómo? ¿30 años, me dicen por aquí, por acá? ¿Qué edad más o menos así? Si usted mira Adán y dice, es como de tal edad. ¿Cómo qué edad? ¿30? ¿35? Por aquí me dicen 30, 35. Bueno, vamos a promediar. Adán es un hombre, vamos a ponerlo joven. 30 años. Así que los científicos llenan un informe, todos firman, ponen los sellos. Listo, señor, aquí está el informe. Nos hemos reunido, hemos hecho una junta científica y hemos evaluado las pruebas científicas que hemos hecho a Adán. Señor, y Adán tiene 30 años. Y Dios le dice, no, Adán no tiene 30 años. Adán tiene 48 horas. Lo hice antes de ayer. ¿Qué? ¿Cómo quedan los científicos? Ese hombre grandote y ya con esposa y solo tiene dos días. Sí, lo hice antes de ayer. ¿Y por qué hay la aparente contradicción entre ciencia y la Biblia? Porque los científicos analizan todo bajo la premisa de cuánto tiempo tuvo que pasar para que las cosas estén así como están ahora. Pero los científicos obvian o desechan un pequeño detalle. La primera frase de la Biblia. ¿Que Dios es qué? Creador. Esa partecita se les olvida. Entonces los científicos dicen, para que la vida en la tierra esté como está hoy en día con todo esto. Tuvo que haber pasado 10 mil millones de años. Dicen, no, no, no. Solo tienen 6 mil años. Porque Dios nos creó ya obra terminada. Por ejemplo, allá ahí entre los científicos dice Dios, señores, entre ustedes vinieron en la máquina del tiempo algunos ingenieros forestales. Sí, señor, aquí estamos, aquí atrás. Ok, vengan al frente. Ven ese árbol de mango que está ahí. Un árbol grandísimo con unos mangos como así de grande. Parecen piñas. Rosaditos, amarillitos, rojitos, maduritos. Díganme la edad de ese árbol. Examínenlo. Señor, ¿lo podemos cortar para contarle los anillos del tronco? Sí, lo pueden cortar. Y los científicos sacan una motosierra. Y cortan el árbol. Árbol abajo. Y pum, cae el árbol de mango. Le cuentan los anillos. Le miran los frutos grandes maduros. Bueno, señor, este árbol tiene 12 años. Y Dios le dice, no, tiene 4 días. Lo hice 2 días antes de haber hecho a Adán. Y nuevamente, la ciencia con la Biblia se contradice. Porque Dios no dijo, oye Adán, ¿ves esas matitas, esas plantitas que están por todos lados? No las pises. Porque algún día serán árboles de donde comerás todos los frutos. Mientras tanto, ayuna. ¿Qué tal? No. La Biblia dice en Génesis, y dijo Dios, produzca la tierra, ¿qué? Árboles. Que den frutos según su género. Y la tierra si no, no de plantitas, de árboles gigantescos. Esa famosa pregunta del colegio, que nunca podemos contestar. ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? El huevo. ¿Y de dónde salió el huevo? De una gallina. ¿Y de dónde salió la gallina? De un huevo. ¿Y quién puso el huevo? Otra gallina. Pero Génesis tiene la respuesta. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. Dijo Dios, produzca la tierra animales según su género. Y salieron todos los animales y entre esas la gallinita. Y luego dijo Dios, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Y la gallina puso el primer huevo. Así que, ¿definitivamente hay contradicción entre la ciencia y la Biblia? No. Lo que sucede es que la ciencia analiza las cosas desechando que Dios es el creador. Y déjeme decirle que lo que vamos a estudiar por dos semanas, todo el gran conflicto entre el bien y el mal que menciona el Apocalipsis, es por esta palabra, que Dios es creador. Y lo van a ir viendo en el transcurso, en el desarrollo de esta temática. Otra cosita. La Biblia dice, la Biblia dice que la Biblia utiliza un lenguaje de alta precisión. La Biblia no utiliza un lenguaje vago, como que tal vez, como que quizás no. La Biblia es precisa. Un lenguaje de alta precisión. Si ustedes miran en Génesis 1.1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra cielos está en singular o en plural. ¿No? Plural. Plural significa que son varios. Así que la Biblia habla de varios cielos. ¿Cuántos cielos hay? Un amigo mío, gracias, un amigo mío tiene, leo algunos libros por ahí todos raros, entre esos es un libro que hizo un señor que vive en el Tíbet. Y él habla de siete cielos. Y yo le dije, pues déjame decirte que el señor del Tíbet habla de siete cielos, pero la Biblia no habla de siete cielos. ¿Cuántos cielos son entonces? Entonces, la Biblia dice, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, Segunda de Corintios 12, 2 al 4, ¿Cuántos cielos existen? Y el apóstol Pablo fue una persona que tuvo una visión en la que Dios le mostró algo. Segunda de Corintios 12, 2 al 4, dice, Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Y es tan precisa la Biblia que mire que cuando el escritor no está seguro de algo, él dice, mira, yo no sé cómo fue eso, no estoy seguro, él lo dice. Y él lo dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él no sabe cómo fue, si con cuerpo, si sin cuerpo. Él dice, yo no sé cómo fue. El asunto es que llegó hasta el tercer cielo. Ese hombre es el mismo, el propio Pablo, que tuvo una visión, y dice que, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Así que ese lugar llamado tercer cielo es al mismo tiempo el paraíso. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y aquel ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y segunda de Corintios dice que el paraíso es al mismo tiempo, ¿qué? El tercer cielo. Según este texto, mínimo son tres. Porque si la Biblia habla de un tercer cielo, podemos concluir sin temor a equivocarnos que hay un primero y un segundo cielo. Y este tercer cielo es el paraíso. Es un lugar habitado porque dice que oyó palabras inefables. Si oyó palabras, es que había alguien que las pronunciara, así que allá hay alguien. Vamos a ver, ¿cuáles son los tres cielos? Rápidamente. Voy a dibujar aquí algo que quiero que miren porque este esquema lo vamos a utilizar las primeras tres noches, lo que voy a dibujar aquí. Vamos a suponer que este es la Tierra. Nuestro planeta Tierra. Y Dios, cuando creó la Tierra, la rodeó de una capa atmosférica. Vamos a hacerla aquí. La capa atmosférica, la que respiramos, la atmósfera terrestre, es allí donde están las nubes, las nubes, donde vuelan los pajaritos, donde vuelan los aviones de esa Tena. Ese lugar que es nuestra atmósfera, nosotros lo llamamos cielo. Y ustedes dijeron esta mañana cuando venían para la iglesia, el cielo está nublado, ¿cierto? el cielo está nublado, el cielo está despejado, no hay nubes. Así que este lugar, nuestra atmósfera terrestre, se le llama ¿cómo? Primer cielo. Más allá de la atmósfera terrestre, encontramos el espacio exterior lleno de ¿qué? Estrellas, la estrella más cercana, el sol, la luna, planetas, cometas y más allá, galaxias, las galaxias. ¿Está bien? Y usted dice, hoy el cielo está estrellado, ¿está lleno de qué? De estrellas. Sin embargo, las estrellas están en un cielo muy diferente a donde están las nubes. Así que llamamos cielo a nuestra atmósfera, primer cielo, y llamamos cielo el espacio donde está la luna y las estrellas y el sol. ¿Está bien? Cielo. Así que los cielos, ya van dos. Primer cielo, la atmósfera, segundo cielo, donde están las estrellas. Y el tercer cielo, el que habla Pablo, es el lugar que es el paraíso donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre ¿qué? Expresar. Este lugar es donde está el trono de Dios. No vamos a llamar que es el lugar donde está Dios porque Dios está ¿dónde? Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Él es omnipresente. En algunas partes de la Biblia se mencionan los cielos en plural como por ejemplo en el principio creó Dios los cielos porque el primer cielo lo creó Dios, el segundo también y allá donde está el tercero también lo creó Dios. Padre nuestro que estás en los cielos porque Dios está en todas partes y así sucesivamente. David dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un hermoso atardecer nos cuenta la gloria de Dios. El cosmos, las estrellas impresionantes nos anuncian la obra de sus manos. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Entonces notemos que vamos a ver que hay textos de la Biblia que nos hablan de los cielos en plural refiriéndose a los tres o a dos de ellos. Por ejemplo David en el Salmo 8 David en el Salmo 8 dice cuando veo tus cielos cuando veo tus cielos y está en plural ahora de cuántos cielos estaba hablando David cuando veo tus cielos Salmo 8 versículo 3 cuando veo tus cielos mínimo dos obra de tus dedos y él dice la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites le has hecho poco menor que los ángeles ahora bien David de cuántos cielos estaba hablando de todos tres o de dos cuántos cielos veía David desde las planicias de Belén cuando cuidaba las ovejas de su padre dice ahí dos miraba las nubes el atardecer el arco iris todo eso y en la noche veía las estrellas los cometas las estrellas fugaces y decía ay señor tan lindo que inmensidad tu creación cuando veo tus cielos pero David no vio el tercero pero el tercero lo vio Daniel y vio el trono y el río de fuego y los ángeles y adoraban y millares de millares le servían millones y millones así que algunos lograron en visión llevar Dios los llevó al tercer cielo en el tercer cielo donde está el trono de Dios ahora quienes más están en el tercer cielo es donde están quienes los ángeles la biblia habla de la existencia de los ángeles si cuántos ángeles son cuántos ángeles son mire cuando la biblia dice que Dios es grande lo dice en serio cuántos ángeles son ellos viven con Dios en el tercer cielo en Apocalipsis 5 versículo 11 nos dice Apocalipsis 5 11 dice y mire y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones en el libro de Daniel 9 dice millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él así que una vez un amigo me decía oye Alberto ¿cómo hace Dios para cuidar tanta gente en el mundo? es que somos seis mil millones wow ¿cómo hace Dios para cuidar y estar pendiente de tanta gente? ¿cómo que Dios tiene ángeles para cada uno? sí, sí, tiene y le sobran y cuando le mostré este texto que su número era millones de millones ¿cuánto es millones de millones? a ver les voy a poner un ejemplo habitantes en el planeta tierra ahora mismo entre los cinco continentes somos seis mil millones eso significa seis mil veces un millón bastante ¿no? somos muchos llama explosión demográfica seis mil millones es seis mil veces un millón ahora hablemos de los ángeles su número era millones de millones tomemos solo uno tomemos un millón de millones un millón de millones es un millón de veces un millón de ángeles habitantes de la tierra seis mil millones o sea seis mil veces un millón contra un millón de veces un millón como quien dice tener en una mano seis mil pesos y en la otra un millón de pesos ¿ya vemos la diferencia? sin embargo Dios no tiene un millón de millones sino que millones de millones así que a mi amigo yo le dije mira tranquilo Dios puede enviar a la tierra para cada habitante de nuestro planeta un millón de ángeles para que lo cuiden y le sobran ángeles en el cielo tienes una idea ya más o menos Dios es poderoso y cuando la Biblia dice que Dios es grande lo dice en serio ahora bien como son tantos ángeles millones de millones Dios es un Dios de orden así que los ángeles están tal vez en azul los ángeles tienen rangos 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 de poder y jerarquía están jerarquizados hay rangos hay ángeles hay serafines hay querubines y el rango más alto que la Biblia menciona es el rango de arcángel y noten una cosa ángeles son muchos serafines son muchos querubines son muchos dice que cuando el hombre pecó fue expulsado y Dios puso en la puerta del Edén querubines y una espada de fuego que se encendía así que son muchos pero la Biblia en el término arcángel siempre lo usa en singular solo hay un arcángel y ese es nuestro tema de mañana Miguel vuestro príncipe él es el arcángel mañana vamos a ver quién es Miguel no te pierdas ese tema ahí están los ángeles en rangos seres celestiales ahora hay algo en toda esta vasta creación de Dios ahí tenemos los tres cielos nuestra atmósfera cada planeta tiene su primer cielo su atmósfera los que tienen atmósfera el segundo cielo el cosmos el tercer cielo donde está el trono de Dios y donde están los ángeles la Biblia dice que hay vida allá arriba no solo en el tercer cielo los ángeles aquí también el cosmos es demasiado grande para ser los únicos y no solo eso la Biblia lo dice en el libro de Apocalipsis 12-12 dice por lo cual alegraos cielos plural alegraos cielos y los que moráis en ellos usted dirá bueno es que el primer cielo está habitado si hay pajaritos y hay águilas y todas las cosas pero es que en ese texto le dice pero hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo descendió a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo cuando dice alegraos cielos plural son este y este y los que moráis en ellos en este y en este pero ustedes no se alegren porque allá tienen un problemita serio el diablo se fue para allá y sabe que le queda poco tiempo y fue con gran ira así que la ira del diablo ha puesto nuestro planeta en un enredo impresionante muchos de los habitantes del primer cielo las aves muchas aves están en peligro de extinción si o no porque el pecado ha hecho que el hombre mate indiscriminadamente las especies todo eso se originó con el pecado así que cuando dice alegraos cielos y los que moráis en ellos significa que acá hay planetas donde Dios ha creado seres ellos no han caído en pecado nosotros somos los únicos por ahora somos los únicos y Dios vino a resolver este problemita del pecado ahora miren esto les he mostrado esto porque es necesario que veamos los lugares que la Biblia menciona donde hay un gran conflicto porque si nosotros ubicamos los lugares podemos entender que está pasando y por qué ahora en la tierra Dios creó y a quien puso aquí en la tierra al hombre y al hombre nos colocó como máxima máxima criatura de la tierra y a nuestros pies y bajo nuestro dominio colocó todas las especies que él creó cuando dice y creó Dios a su imagen y semejanza y le dijo fructificar multiplicados y llenar la tierra y so juzgadla y señoread en los peces del mar en las aves del cielo en las bestias del campo y en todo lo que se arrastra sobre la tierra lo que quiere decir que el orden aquí en la tierra es que el hombre corona de la creación y debajo de nosotros puso todas las especies para que nosotros los cuidáramos nos enseñoreáramos y so juzgáramos con Dios cuidar todo y Dios puso el planeta bajo nuestra responsabilidad ahí está como Dios creó las cosas ahora Dios es un Dios Dios de variedad es un Dios de variedad él si ustedes miran la impresionante variedad que hay en la vegetación miren las plantas para que ustedes vean la diferencia nomás en las hojas las plantas las hojas unas son grandes pequeñitas larguitas con pullitas sin pullitas gruesitas delgaditas de colores de un solo color de un color arriba de otro color o sea la impresionante variedad flores ni se diga frutas no los animales de rayas de punticos de cuadritos si no he visto de cuello largo de cuello cortico de tres cuernos de dos cuernos si ok entonces todo esto la variedad pero ahora miren algo Dios ha dotado Dios ha dotado a cada criatura que él ha hecho sea de especies superiores o inferiores Dios las ha dotado de facultades y dones que los hace únicos o sea cada especie puede hacer algo que solo ella pueda hacer las demás no les pongo un ejemplo aquí nosotros somos la especie superior fuimos creados a imagen y semejanza de Dios pero debajo de nosotros hay toda una cantidad de especies pero por ejemplo los peces que don que facultad le dio a los peces que eso se lo dio a ellos que pueden hacer los peces que solo ellos pueden hacer pueden respirar bajo el agua los peces succionan agüita ella entra a las branquias y en las branquias hay un proceso interno que le sacan el oxígeno al agua y por las las ranuritas de aquí botan el agua pero se quedan con el oxígeno y pueden estar allá abajo el tiempo que sea porque ellos respiran el oxígeno del agua diferente a los mamíferos como ballenas y delfines que no son peces sino mamíferos les toca salir a la superficie cogen un poquito de aire y se aguantan una hora allá abajo pero el aire lo tuvieron que ir a buscar allá arriba los peces no tienen que salir sino que ellos del agua sacan el oxígeno ¿ustedes han visto los peces de los acuarios? ¿cómo hacen la boquita los peces de los acuarios? así ¿se lo han visto? está jugando pero si un hombre está debajo del agua y hace así se está ahogando y eso que somos superiores a ellos así que podemos unas especies superiores otras inferiores pero cada especie tiene algo que Dios le dio que solo ella tiene y lo hace único las aves pueden hacer algo que ni los peces ni el hombre el perro su olfato y su oído agudo el murciélago las palomas mensajeras o migratorias esa capacidad de orientación de un continente a otro por pleno océano pacífico y no se pierden es decir impresionante la variedad de dones y facultades que Dios ha repartido en las distintas especies al hombre ¿qué nos dio? capacidad de amar raciocinio ¿está bien? y todo lo que Dios nos ha dado la inteligencia capacidad de crear y transformar la naturaleza eso solo lo tenemos nosotros los peces nos ganan bajo el agua pero no más de resto lo hacemos ¿está bien? ahora bien así como las criaturas de la tierra incluyendo al hombre tienen distintas facultades estos seres celestiales ellos no son de la tierra son del tercer cielo llamados ángeles no es mucho lo que sabemos de ellos pero podemos mencionar tres cosas que la Biblia dice de los ángeles los ángeles tienen también facultades dones cosas que ellos pueden hacer que solo ellos pueden hacer y nosotros no por ejemplo tres cosas primero los ángeles pueden hacerse visibles o invisibles o sea ahora mismo esto aquí ustedes no lo ven pero esto está lleno de ángeles y ¿saben por qué? porque ustedes los trajeron ¿por qué? porque Dios cuando nace un ser humano en la tierra inmediatamente le asigna un ángel para que lo cuide lo proteja y lo acompañe siempre ¿está bien? el ángel que Dios te dio para que te cuide el ángel guardián así que ellos vienen contigo y ahorita se van contigo y están contigo en tu casa te conocen desde que naciste y te están cuidando la Biblia dice por ejemplo en algunos pasajes y se le apareció un ángel ¿cómo así que se le apareció? se hizo visible y le dijo no temas María vas a tener un bebé y el ángel desapareció de su vista no está diciendo que se fue solo dice ya no lo ves yo me puedo esconder detrás de la pared pero no me hago invisible pero el ángel está allí y ya no lo ves pero está ahí segunda facultad que menciona la Biblia de los ángeles los ángeles se pueden transformar en lo que ellos quieran yo me puedo cambiar de ropa hoy camisa blanca mañana camisa azul pasado camisa verde pero ellos no ellos se cambian totalmente la forma la Biblia registra que Lucifer le apareció a Eva no transformado en un ángel así hola Eva soy un ángel hermoso ¿cómo le habló a Eva? ¿qué forma tomó? serpiente yo le hago una preguntita ¿las serpientes hablan? no pero esa serpiente hablaba ¿por qué? porque no era una serpiente cualquiera era un ángel llamado Lucifer transformado en serpiente ¿está bien? la Biblia registra que el ángel de Jehová iba delante del pueblo israel por el desierto de día en una columna de nube de noche columna de fuego y el ángel que se le apareció a Moisés en una zarza que ardía pero la zarza no se consumía noten la forma que toman los ángeles dos ángeles llegaron una tarde a la ciudad de Sodoma y llegaron transformados en unos viajeros con maletines morrales mochilitas maletas y venían así como dos viajeros cansados los vio y dijo oh señores ustedes van a quedarse esta noche en la ciudad sí y dónde van a hospedarse en la plaza ahí pasaremos la noche en una banquita del parque y los no señor esta ciudad es peligrosísima mire ustedes peligran ahí vénganse a mi casa no sabía que eran ángeles esos ángeles no llegaron así volando y aterrizaron en la plaza de Sodoma y plegaron la sala no ellos se transformaron en como dos viajeros está bien los ángeles se pueden transformar en lo que ellos quieran así que facultades se pueden hacer visible o invisible se pueden transformar en lo que ellos quieran tercera facultad los ángeles se pueden desplazar a velocidades no soñadas por el hombre un ángel está aquí y una tercera parte un segundo ya está en Tokio Japón viajan a una velocidad impresionante y los hombres dicen estamos en la era del jet Dios no existe el jet el jet más veloz que el hombre inventado es una nave de espionaje norteamericano el pájaro negro SR-71 viaja a 8 veces la velocidad del sonido 8 veces la velocidad del sonido ahora imagínate ese jet a máxima velocidad 8 veces la velocidad del sonido y un ángel le puede ir dando vueltas así eso es un triciclo para ellos eso no es nada ellos van de aquí al tercer cielo y regresan hay un pasaje del libro de Daniel que Daniel estaba orando en capítulo 9 y dice aún estaba hablando aún estaba orando cuando el varón Gabriel llegó delante y me dijo Daniel al comienzo de tu ruego fue dada la orden y yo he venido a ti oye a que velocidad se vino Daniel dijo padre mío yo te pido y decía Gabriel vaya a la tierra y explique a Daniel eso si señor y se vino y Daniel todavía estaba orando no había dicho amén cuando ya el ángel estaba ahí que pasó Daniel que necesita si velocidades no soñadas ahora bien entre estos seres se presentó un problema un que un problema uno de ellos comenzó una gran rebelión ahora la pregunta es cuál pudo ser el motivo tan importante que dividiera al cielo mismo donde está el trono de Dios en dos que pudo ser eso tan importante que hiciera que ángeles lucharan contra ángeles en la misma presencia del trono de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 al 9 dice después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles ahí tenemos dos bandos estamos hablando queridos amigos de ángeles versus ángeles dos bandos el primer bando comandado por alguien que la Biblia llama Miguel vamos a estudiar mañana quién es Miguel y el otro bando comandado por alguien que la Biblia llama el dragón y vamos a ver en esta serie de profecías que la Biblia es su propio intérprete nosotros no tenemos que inventarnos nada ah el gran dragón eso es Japón porque los dragones siempre vienen de Japón no eso es las películas de chinos allá de karate que el dragón rojo que la venganza del dragón pero no cuando la Biblia dice el dragón y sus ángeles tenemos que preguntarle que la misma Biblia nos diga quién es ese dragón y lo dice allí en el siguiente texto en el 9 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él así que este bando perdió y lo botaron del cielo lo sacaron ¿por qué? ¿cuál era el motivo de la rebelión? bueno primero vamos a ver quién es ese dragón cuando lo llaman la serpiente antigua ¿cuál es? cuando usted mira la Biblia ¿qué es lo más antiguo que tiene la Biblia? ¿qué es lo más antiguo? Génesis hay una serpiente en Génesis sí en Génesis 3 hay una serpiente Eva engañando a Eva ahora bien ¿quién era él? dice Satanás el diablo la palabra Satanás significa adversario resulta que este personaje que era un ángel del cielo se volvió adversario de su propio creador se levantó contra su propio creador y se convirtió en su adversario y la palabra diablo significa el que fue expulsado el que votaron de allá ¿quién? pero Dios no creó al diablo Dios no creó a Satanás en el libro de Ezequiel nos dice el rango que él tenía en el cielo acuérdense que ellos tienen rangos y en Ezequiel 28 13 en adelante mire lo que dice la descripción que hacen de él Ezequiel 28 13 en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina topacio jaspe crisólito berilio y ónice oiga que vestidito ¿no? de zafiro carbuncle esmeralda y oro ¿quiénes son los que se visten así? con tantos adornos de piedras preciosas los reyes ¿cómo lo tenía Dios a él allá? como un rey los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación es importante que ustedes guarden aquí en su mente por unos momentos esa última frase en el día de tu creación Dios es creador él es creado y esa gran diferencia es la que él no quiere él quiere ser como Dios y él es un ser creado mientras que Dios es creador dice el versículo 28 el versículo 14 tú querubín grande cubridor yo te puse en el santo monte de Dios allí estuviste de toda en medio de las piedras de fuego te paseabas ¿qué rango tenía en el cielo? querubín un grande cubridor ¿qué quiere decir eso? les voy a hacer aquí un esquemita aquí un esquemita más o menos para que ustedes vean cómo era la posición de los ángeles a ver imagínate aquí tenemos los ángeles aquí tenemos los serafines aquí tenemos los querubines entonces los ángeles ahí los tenemos en filita ahí tenemos los ángeles en filita si lo ven ahí todos en filita encima de los ángeles están los serafines son de un rango más alto encima de los serafines están los querubines de un rango más alto pero él no era un querubín él era el querubín grande protector quiere decir que al poner los querubines así en filita había uno el más grande ponían todos los querubines así y él era el más grandote sobresalía de los demás pues él no era un querubín cualquiera era el querubín grande encima de él sólo estaba quién el qué el arcángel así que el gran conflicto que se desató en el cielo es entre el querubín grande y el arcángel los dos más alto rango del cielo comenzó la gran batalla y este conflicto entre los dos comandantes hizo que estos se dividieran en dos unos a favor del querubín rebelde y otros leales al arcángel al comandante y comenzó la guerra porque la guerra él era un ser esplendoroso aquí lo dice en el versículo 13 15 perdón ese aquí el 28 15 perfecto eras Dios no creó al diablo Dios creó un ángel hermoso inteligente en el 17 dice se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor hermosísimo un ángel espectacular musical ahora bien cuál fue el motivo por el cual hubo esa rebelión hay una parte de la biblia que yo lo llamo el pliego de peticiones de lucifer o sea que era lo que él pedía busquen conmigo en sus biblias en el libro de isaías capítulo 14 versículo 12 al 14 y el señor dice allí isaías 14 12 al 14 y mire que Dios siente un gran lamento él se lamenta como caíste del cielo o lucero hijo de la mañana ese era su nombre luz velo lucifer significa lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón y aquí viene el pliego de peticiones uno subiré al cielo dos en lo alto de las estrellas de Dios levantaré mi trono tres en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte cuatro sobre las alturas de las nubes subiré y cinco seré semejante al altísimo eso era todo lo que él pedía no pedía nada no vamos a ver brevemente por qué no se le concedieron esos cinco puntitos el pliego de peticiones de lucifer lo primero que él pedía era subiré al cielo mire Dios nunca está en contra de que tú progreses que quieras ascender que quieras progresar que quieras mejorar él no está en contra de eso al contrario él quiere que desarrollemos todas las facultades que él nos ha dado los talentos pero pasa algo vamos a suponer que lucifer hubiera sido un ángel uno de estos y él dice subiré al cielo dice ok démosle un ascenso vamos a ascenderlo a serafín eso se podía si lucifer hubiera sido un serafín y dice subiré al cielo dice démosle un ascenso ascendámoslo a querubín eso también se podía vamos a ascenderlo él quiere progresar vamos a suponer que lucifer fuera un querubín y dice subiré al cielo vamos a ascenderlo de querubín a querubín grande cubridor el problema es que lucifer ya era el querubín grande cubridor y cuando en esa posición él dice subiré al cielo para donde quiere ir cuál es la posición que él quiere quiere el puesto del arcángel es algo similar como que el vicepresidente de la república le toca la puerta al presidente hola señor presidente como está hola siéntate que necesita vengo a hacerte una petición que necesita lo que tú quieras quiero un ascenso que está pidiendo en pocas palabras quítate de ese puesto que yo lo quiero yo quiero ser el presidente en ese momento el presidente más le vale que lo vote porque está peligrando allí entonces se le podía conceder subiré al cielo ya estando en esta posición no segundo en lo alto de las estrellas de dios pondré mi trono resulta que en la biblia en lenguaje simbólico de las profecías estrellas simboliza ángeles en apocalipsis 1 20 dice las siete estrellas que has visto en mi diestra son los siete ángeles estrella en lenguaje profético significa que ángeles en apocalipsis 12 4 dice y el dragón arrastraba con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo o sea una tercera parte de los ángeles del cielo cayeron con satanás entonces estrellas significa que ángeles ahora bien en lo alto de las estrellas quien es el rango que está en lo alto de las estrellas o sea de los ángeles el arcángel y él quiere estar en lo alto de las estrellas de Dios que son los ángeles se le podía conceder no tercera petición en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte resulta que el norte en la biblia representa el trono de Dios el norte hay textos para eso pero por el tiempo no los estoy mostrando el norte representa el trono de Dios y nota que Lucifer no se quiere sentar en el norte sino al lado del norte específicamente a la diestra de quien es ese puesto del hijo se le podía conceder el puesto de al lado del norte no porque a la diestra del padre solo se sienta quien su hijo Jesucristo amén luego la cuarta petición sobre las alturas de las nubes subiré eso si es bien extraño a quien es el único que usted encuentra en la biblia que se va y regresa sobre una nube cuando Cristo Jesús se fue desde el monte de los olivos para el cielo en que se fue sobre una nube en que llegó allá en Daniel en Daniel 13 perdón en Daniel 7 13 perdón Daniel 7 13 dice miraba yo en las visiones de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre así que en que llegó al tercer cielo Jesús desde el monte de los olivos sobre una nube y en que vendrá por segunda vez sobre la nube del cielo yo quiero que busquen conmigo en sus biblias salmo 104 salmo 104 versículo 3 salmo 104 3 el que establece sus aposentos entre las aguas el que pone las nubes por su carroza el que anda sobre las alas del viento las nubes son su que su carroza le quiere quitar hasta el carro es el colmo de la envidia y la última petición la quinta y seré semejante al altísimo esa no necesita explicación el único en el universo que es semejante al altísimo es su hijo es uno con el padre amén así que esas eran las cosas que él quería no se le podían conceder se levantó la gran batalla y lo terminaron expulsando y salió botado del cielo y dice ahora yo para donde cojo ay para donde cojo y dijo uy mire que bonito ese planeta en el tema de pasado mañana van a ver por qué nos escogió a nosotros por qué la tierra por qué nos ganamos esa lotería por qué tanto planeta en el universo y se tuvo que venir para acá justo para acá aquí lo tenemos por qué miren esto no lo voy a decir hoy por qué la tierra en el tema justicia o amor vamos a ver por qué escogió la tierra el asunto es que llegó acá ahora miren lo que él hace miren esta parte final él quiere un lugar donde estar porque lo votaron lo expulsaron lo dejaron sin casa entonces él dice ok ese planeta está como bonito pero quién lo domina quién es el señor de la tierra el hombre Dios le dijo sojuzgad y señoread así que el hombre era señor de la tierra así que Lucifer quiere dominar la tierra pero la tierra está dominada por el hombre así que él dice si yo domino al hombre y el hombre domina la tierra yo domino la tierra así que trazó un plan para apoderarse primero del hombre porque si él logra que el hombre sea de él y la tierra es del hombre dice la tierra es mía se quería coger nada menos un planeta como disimulado cogerse un planeta entero bueno y vino a la tierra y resulta que aquí hay una parte que yo estoy seguro que yo no la sabía yo no la sabía la supe no hace mucho yo quiero preguntar cuántos de ustedes son de Dios levanten la mano los que son de Dios bien alta la mano ok bajen la mano les tengo una mala noticia esta mano alzada no determina si yo soy o no de Dios en realidad la manito alzada solo determina mi deseo sincero y profundo de que señor yo quiero ser tuyo pero que es lo que realmente determina si soy o no soy de Dios resulta que en el universo hay una ley y es una ley que sepámosla o no existe cuando usted está con su bebé que a duras penas camina y está en un quinto piso y el bebé va hacia la ventana que está abierta yo le hago una preguntita el bebé sabe que existe la ley de la gravedad no sabe pero igual se cae el hecho de que no sepa que existe la ley de la gravedad no lo exime de que se vaya de cabeza así que hay que cerrar la ventana y quitarlo de ahí si o no así que hay una ley en el universo que aunque no la sepamos existe y el apóstol Pablo como sabe que no sabíamos de esa ley mire como la escribe él en Romanos 6 16 romanos 6 16 y dice así romanos 6 16 ya la tienen la voy a leer despacito para que captemos el significado de estas palabras no sabéis no yo no sabía yo le dije Pablo yo no tenía ni idea pues Pablo dice pues Alberto sí sépalo no ahí está no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedeceis sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia dicho en castellano sencillo es pertenecemos aquel a quien obedecemos así de fácil no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia con razón en el edén hubo una prueba de que de obediencia y Dios dijo de todo árbol puede comer de este no el día que comas ciertamente morirás entonces Lucifer toma forma de serpiente y se acerca a él y le dice con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol y Eva no señora serpiente Dios nos ha dicho de todo árbol podemos comer menos de este ni tocarlo porque el día que comas morimos y la serpiente le dice no moriréis Dios había dicho si comes te mueres la serpiente tranquila come no te vas a morir sino que sabe Dios que el día que comas de este fruto tus ojos serán abiertos vas a saber mucho y seréis como Dios vino a predicar en la tierra lo que ya le había predicado a los ángeles en el cielo allá le había dicho a una tercera parte de los ángeles del cielo y seré semejante al altísimo y que le dice a Eva seréis como Dios y Eva dijo me suena me suena chévere 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 ahora bien Eva tiene que tomar una decisión entre Dios y la serpiente cierto y que elijo Eva ustedes ya saben el final de la historia cierto Eva eligió entre Dios y la serpiente y que eligió la serpiente cuando Eva pecó pecó el 50% de la raza humana y luego llegó Adán Eva que has hecho mira como es posible que comiste no me ha pasado nada mira tan rico ahora Adán tiene que elegir entre Dios o Eva y que eligió Eva ustedes notan que ambos hicieron lo mismo entre Dios y la serpiente y eligió la serpiente y Adán entre Dios y Eva y eligió a Eva ambos desecharon a Dios mi hija me decía papi pero por qué por culpa de ellos dos estamos sufriendo nosotros yo nena si sólo ellos dos hubieran pecado pero la Biblia dice por cuanto todos pecaron todos que hemos destituido la gloria de Dios o sea hermanos que cuando pecó Eva pecó el 50% de la raza humana y cuando pecó Adán pecó el otro 50% así que la raza humana quedó obedeciendo a la serpiente y según la ley de Romano 6.16 ¿qué pasó con la raza humana? se perdió ahora le pertenecen a quién a Satanás y Satanás dice mira yo no los obligué son míos por su propia voluntad yo no los obligué la serpiente no dijo Eva manos arriba camina al árbol si no comen la mato no yo sólo le hablé y ella solita lo agarró y se lo comió ¿se dan cuenta? son míos de su propia voluntad son míos ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo sois esclavos de aquel a quien obedecéis? hermanos y cada ser humano que ha vivido sobre la faz de la tierra todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos elegido entre Dios y otra cosa y hemos elegido otra cosa y hemos hecho lo mismo eso se llama pecado eso hizo queridos hermanos que esto que Dios había establecido cambiara ahora por favor miren este esquema por última vez porque lo voy a borrar porque ya no está así ya no está así como Dios lo creó ahora está como lo dice Pablo en Efesios 6 12 esa es la manera como está ahora Efesios 6 12 ¿cómo está ahora? quien dominaba la tierra ya no es el hombre y Pablo dice en Efesios 6 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad y dice ¿de dónde son ellos? de las regiones celestes ellos no son de la tierra no son de Europa no son de Australia no son de Arauca no son de Argentina ellos no son de este mundo estos seres ¿de dónde vienen? del tercer cielo allá vivían son seres celestiales tienen facultades son poderosos el hombre fue creado poco menor que los ángeles nosotros iríamos aquí debajo de los ángeles en jerarquía estos seres no son de este mundo por eso están en azul pero cuando los votaron estos seres azules se vinieron para acá pero estos son malos estos que quedaron acá son leales a Dios Dios tiene cuatro rangos en el cielo y Lucifer armó rancho aparte y también armó cuatro rangos aquí en la tierra solo que Lucifer en el cielo ¿qué número era? ¿el número uno o el número dos? el número dos y a los orgullosos no les gusta el número dos y él dijo no si aquí no soy el número uno pues me voy y vino para la tierra y armó otra cosa donde él ahora es qué y él se hace llamar aquí en la tierra el príncipe de este mundo principado ¿quién quedó debajo? dominado subyugado ¿quién quedó? el hombre y debajo del hombre todas las especies que Dios puso a nuestro cuidado ahora estos seres dominan al hombre en pecado y el hombre en pecado dominado por ellos está maltratando y acabando con todo lo que Dios creó en la tierra se llaman desastres ecológicos extinguiendo matando las focas matando las ballenas con tal de ganar más dinero ahora miren cómo está ahora un planeta dominado y ellos dicen son míos porque la ley dice no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia pregunta para terminar miren este panorama ustedes creen que estamos en problemas ustedes que opinan tu niño que tienes en tus brazos lucifer lo reclama como de él tú tu esposo tu mamá tu papá tus hermanos lucifer los reclama como de él para esclavizarlos y el pago final de andar con él es cual la muerte pregunto ustedes creen que estamos en problemas serios problemas yo creo que si estamos en serios problemas yo no yo quiero leerles para terminar textualmente que significó entonces toda esta situación tan terrible la triste decisión tomada por la humanidad inicialmente por nuestros primeros padres y luego por cada generación que ha vivido desde entonces sobre la faz de la tierra nos ha llevado a ser esclavos de esos seres que han venido a nuestro mundo procedentes de las regiones celestes en muchos sentidos la humanidad le ha creído más a satanás que a dios basta mirar los noticieros basta mirar lo que pasa a nuestro alrededor para ver como la humanidad en forma masiva obedece más a satanás que a dios y eso ante el universo significa que las personas eligen quien es su dueño la triste desde desde que nuestros primeros padres decidieron apartarse de la presencia divina de su palabra para seguir la senda de la rebelión igual que el ejército celestial comandado por lucifer la historia de este planeta ha sido una larga secuencia de dolor desgracia y muerte eva tuvo que ver como su hijo abel moría a manos de otro hijo de ella caín y ahí comenzó el dolor y ahí fue cuando eva dijo esto es pecado esto es lo que tú me decías dios de que yo iba a sufrir si eso era pero no me quisiste creer cuando eva en el cielo vea las imágenes de las torres gemelas porque todos los habitantes de este planeta tierra somos descendientes de adán y eva y adán y eva van a llorar en el cielo cuando vean los registros de los seis mil años de pecado las atrocidades tan impresionantes que se hicieron en este mundo todo por por haber introducido el pecado el dominio de las huestes de las tinieblas ha puesto a la especie humana en serio peligro de extinción porque la paga el pecado es la muerte el término extraterrestre yo lo busqué en el diccionario y dice que no es de la tierra que no es de origen terrestre que no es de este mundo y el apóstol Pablo nos dice que las jerarquías de ángeles rebeldes que se rebeldizaron contra Dios están en este mundo ellos no son de origen terrestre pues ellos fueron creados por Dios inicialmente como seres celestiales el día en que les obedecimos a ellos siguiendo sus sugerencias de que Dios es mentiroso les dimos entradas en nuestras mentes y dominio sobre nuestras facultades tanto espirituales como físicas e intelectuales ese día querido amigo fue el día en que la tierra fue invadida por seres extraterrestres los extraterrestres no son enanitos verdes con antenitas que se bajan de platillos voladores los ángeles caídos no son de este mundo ellos vinieron procedentes de las regiones celestes pregunto una vez más tú crees que estamos en problema que estos seres miren hacia arriba y digan Dios Él es mío y tiene legalmente el título de propiedad porque el universo dice si señores que mira ellos le obedecen a Satanás tú como te lo vas a traer para el cielo si ellos no te obedecen a ti sino a Satanás pues son de Satanás justo estamos en problema queridos amigos si o no si ahora entiendo por qué aquel ángel vino aquella noche volando con presteza aparece con su luz esplendorosa a unos pastorcitos en las colinas de Belén los pastorcitos se asustan cuando ven ese ángel poderoso y el ángel les dice con tremenda alegría no temáis porque aquí les traigo buenas nuevas ¿qué significa buenas nuevas? buena noticia les tengo una buena noticia ¿ustedes creen que con esta situación necesitamos una buena noticia? sí ¿y cuál era la buena noticia? que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor hermanos necesitamos un salvador ya sabemos de qué es que Cristo nos viene a salvar esta es la situación que Cristo vino a resolver queridos amigos y yo quisiera preguntar en esta noche ¿cuántos colocándose de pie ahí en su puesto quieren decirle Dios gracias por no dejarnos así gracias por enviar desde por allá tan lejos en el tercer cielo enviar a tu hijo para que naciera en este mundo para que se convirtiera en nuestro salvador y librarnos de las potestades de las tinieblas ¿cuántos colocándose de pie quieren decirle eso esta noche al Señor Jesús? Señor Jesús gracias por mandarme un salvador querido Dios perdónanos porque somos pecadores porque Señor cada día flaqueamos y cuando tenemos que tomar decisiones entre Dios y cosas que nos perjudican elegir entre la obediencia a nuestro Padre y la desobediencia en las cosas de este mundo Señor casi siempre flaqueamos y elegimos las cosas de este mundo perdónanos porque somos pecadores pero tú has prometido que eres nuestro salvador tú has prometido un plan de salvación te imploramos querido Dios para que en esta noche tú nos acojas con tus brazos poderosos nos salves también a nosotros en forma particular ponemos cada amigo que en esta noche está aquí para que tú Señor obrece en nuestra vida la salvación necesaria para que no sigamos siendo propiedad de Satanás sino que tú Señor nos vuelvas a redimir para que volvamos a ser hijos e hijas de Dios ponemos en tus manos las familias aquí presentes los hogares aquí representados ahora al volver a nuestras casas cuídanos y acompáñanos lo rogamos en el nombre de tu hijo Cristo Jesús amén 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 Gracias por ver el video